¡Oye, abuelo! ¿Qué onda, abuelo? ¿Qué onda, abuelo? Ay, vamos, abuelo, vamos. ¿Quiere preguntar algo, abuelito? ¿Qué pasó? ¿Cuántos hijos has tenido? Ay, no me acuerdo. Cada vez que voy a un país dejo uno. Vamos a traerte a tus sobrinas. Ay, ay, las sobrinas me gustan. Ey, quiere ver a su sobrina, el abuelo. Vengan. ¿Quiere verlos? ¿Qué necesitas, coño? ¿Quiere verlos? ¿Quiere verlos? ¿Quiere verlos? ¿Quiere verlos? ¿Quiere verlos? ¿Quiere verlos? O sea. Agáne una pregunta al abuelo, pors. Agáne una pregunta al abuelo. ¿Quiere verlos? ¿Quiere verlos? ¿Por cogetan? Jajajaja. Gracias.